No habíamos terminado, entonces ahora lo vamos a terminar, ya que tenemos todo ese tiempo, ¿no? Para poder avanzar todo lo que se pueda en el curso de aula. Muy bien, entonces, la clase pasada yo les había explicado, ¿no? En primer lugar, si yo quiero determinar por extensión el conjunto T, que es claramente un intervalo, lo voy a hacer de esta manera, ¿no? Lo separo en fracciones parciales. El 4X cuadrado sobre X cuadrado más 2, lo voy a separar en dos partes. ¿Qué hice yo? Usé lo siguiente. Hice, le sumé un número y al mismo tiempo le resté ese mismo número, porque si yo sumo y resto un número, es como si yo sumara cero, y eso no pasa nada, no le altera la fracción, no le altera el numerador. ¿Para qué? Para poder separarlo. Ustedes saben que si yo tengo una fracción, ¿sí? Con dos sumandos yo puedo separarlo como dos fracciones homogéneas, que se suman. Y si están restando, igual, lo puedo separar como una resta. Entonces, eso es lo que estoy haciendo yo. Esto de aquí lo estoy separando en dos partes. El 4X cuadrado más 8, lo separo con el 8 negativo. Y mira, al separar esa fracción en dos partes, tenemos justamente esto. Estamos sentados de contexto para que continuemos con la explicación, ¿no? Lo separamos en dos partes, y ahora esta parte de aquí lo voy a factorizar, el numerador. Factorizo 4. Al factorizar 4 voy a tener X cuadrado más 2. Factorizo 4 y tengo X cuadrado más 2 sobre X cuadrado más 2. Entonces, claramente, como ese es un número diferente de cero, claramente lo podemos simplificar. ¿Por qué? Porque todo número de cuadrado es cero o positivo. Y si yo le sumo 2, ese número se va a convertir totalmente positivo. Y no va a pasar nada, ¿no? No va a ser nunca cero esto de acá, en el campo real. Entonces, lo simplificamos, y vamos a tener como resultado 4. 4 menos lo que me quedó acá, que eso no se puede ya reducir más. 8 sobre X cuadrado más 2. Ahora, ¿qué es lo que hice? Lo que hice primero para poder ver justamente cómo va este intervalo de acá, con esta expresión, primero analicé X. Como X, en el problema, es mayor o igual que menos raíz cuadrada de 6, y a su vez menor que 2, ¿yo qué hice? Lo elevé al cuadrado, ¿no? Lo elevé al cuadrado, pero no puedo elevar al cuadrado así por así. Porque lo normal dicen, pero si elevo al cuadrado acá, acá también lo elevo al cuadrado y ya está. No es así. ¿Por qué razón? Porque todo número negativo al cuadrado es positivo, y el positivo sigue siendo positivo. Cuando tienes ese caso, sí o sí, sí o sí, X puede tomar cero en algún momento. Y si X toma cero en algún momento, entonces ese cero al cuadrado es cero. Y justamente ese cero será el menor valor que va a tomar el X cuadrado. Se dan cuenta, en la raíz cuadrada de menos 6 y el 2, el cero es el menor valor que puede tomar, ¿no? Es el menor valor que puede tomar. Pero acá también puede tomar otros negativos, sí. Pero todos los negativos que yo voy a tomar se van a convertir en positivos. Y al ser positivos van a ser mayores que cero. Entonces, cuando X toma cero, que lo puede tomar, va a tomar justamente su menor valor. Por eso se escribe así, ¿no? X cuadrado es mayor o igual que cero, que es el menor valor que siempre toma cuando tengo yo, en un intervalo, una parte negativa y la otra parte positiva. Si tengo una negativa y una positiva, entonces, el menor valor que toma es el cero. X cuadrado es menor o igual que cero. Y a su vez, este X cuadrado es menor o igual que el mayor cuadrado. A ver, si yo levo el cuadrado a ambos, el mayor cuadrado será 6. ¿Por qué? Menos raíz cuadrada es 6 al cuadrado. Se va a la raíz y se es el negativo al cuadrado positivo, te da 6. 2 al cuadrado es 4. ¿Cuál es mayor? 6 o 4. Claramente, el mayor es 6. Por esa razón de que el X cuadrado queda expresado de esa forma. Listo. Después de hacer eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle forma a lo que aparece en mi dato, ¿no? Después de que ya lo hemos puesto de esta manera, vamos a darle forma. Acá tengo X cuadrado, por eso que le elevé al cuadrado, ojo. Como acá aparece X cuadrado, por eso que le elevé al cuadrado. Y ahora, ¿qué hago? Acá dice X cuadrado más 2. ¿Qué voy a hacer yo? Le voy a sumar 2 a cada parte de la expresión. ¿Sí? Al sumarle 2 a cada parte, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener lo siguiente. A ver, miremos. Y acá también sería más 2. Claramente, ¿eso cuánto me va a dar? Claramente, eso me da lo siguiente. Vamos a ponerlo por acá. Claramente, eso me da. Vamos a ver. ¿Dónde está? Claramente, ¿eso me da cuánto? A ver, obviamente acá sería 0 más 2, 2. Yo creo que hasta ahí no hay problema. Menor igual. Menor igual que X cuadrado. X cuadrado más 2. Vamos a ponerlo acá. El X cuadrado más 2. X cuadrado más 2. ¿Ya está? X cuadrado más 2. Y para que alcance espacio, vamos a hacer una ampliación por aquí. Y a su vez, eso es menor o igual que 6 más 2, que es 8. Y a su vez, eso es menor o igual que 8. Correcto. Muy bien. X cuadrado. Listo. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es justamente invertirlo. ¿Por qué? Porque este X cuadrado más 2 está en el denominador. Está en la parte de abajo de la fracción. Entonces, yo no puedo trabajarlo así. Tengo que trabajarlo como denominador. Entonces, yo acabo. Lo que voy a hacer es invertirlo. ¿Sí? Invertirlo. Mira. Primero encontré el X cuadrado. Le sumé 2. Ahora, como se encuentra en el denominador, lo que voy a hacer yo es invertirlo. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Lo voy a invertir. Y al invertirlo, ¿qué vamos a obtener? Vamos a ver. Vamos a ver. Obtenemos lo siguiente. A ver. Vamos a invertir cada uno de ellos. Después, bueno. Pero hay algo. Cuando yo invierto una desigualdad como esta, cuando yo lo invierto, ¿qué pasa con los símbolos de desigualdad? ¿Se mantienen o cambian? ¿Qué dicen? Cambian. Cambian. Claramente cambian. Entonces, eso es justamente lo que va a ocurrir. ¿No? Va a cambiar la desigualdad. La desigualdad va a cambiar. ¿Por qué motivo? Ya lo expliqué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy invirtiendo. Cada vez que yo invierto un número, o toda la expresión, o todos los límites, ¿no? De mi intervalo, mi desigualdad, lo que va a pasar es que va a cambiar el símbolo. ¿En qué se va a convertir esto? Entonces, se convierte en un medio, ¿no? Un medio. Vamos a ponerlo acá. Un medio. Luego, en la parte de aquí, ¿se va a convertir en cuánto? En uno sobre, muy bien, ya que vamos a escribir x cuadrado más dos. x cuadrado más dos. Vamos a escribirlo ahí. Ahí le ponen bonito. x cuadrado más dos. y el último sería la inversión de ocho, un octavo. Muy bien. Ya está. Un octavo. Y ahí tenemos justamente la expresión. Ya lo hemos invertido. Y al invertirlo, la desigualdad cambió. Ahora, veo mi expresión. Acá tengo ocho, pero negativo. Ojo. Toda la fracción está con negativo. Entonces, como está con negativo, yo no lo puedo trabajar así. Yo tengo que convertir primero, tengo que multiplicar por ocho, ¿para qué? Para que el numerador sea ocho. Si yo a esta fracción, si a una fracción yo lo multiplico por un número, ese número va a multiplicar al numerador. O sea, al número que está arriba. ¿No? Solamente al número que está arriba lo va a multiplicar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer nosotros en estos momentos. Vamos a poner otra diapositiva justamente para explicarles qué es lo que se tiene que hacer. Muy bien. Entonces, pero ojo, está con un negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver todos los cambios que vamos a realizar. ¿Está? Muy bien. Entonces, ahí tenemos la expresión. Esa es la expresión que tenemos. ¿Ahora qué hacemos? Ahora vamos a multiplicarle por un negativo, que es el menos ocho. ¿Por qué, profesor? Acá está, mira. Justamente lo que yo quiero encontrar es esto. Le voy a cambiar de color para que ustedes lo puedan ver de otra manera, ¿no? Le vamos a colocar color malva. Ajá. Ahí está. Y eso es lo que yo quiero convertir. Entonces, necesito multiplicar por un menos ocho. Yo toda esta expresión de aquí le voy a multiplicar por menos ocho. Pero va a ocurrir algo también. Cada vez que nosotros multipliquemos, ¿sí? Cada vez que nosotros multipliquemos por un negativo, ¿qué va a ocurrir? Se va a invertir la desigualdad. Cada vez que multipliquemos por un negativo, se va a invertir la desigualdad. Esa es propiedad o definición de lo que son intervalos, ¿no? Por definición de intervalos, si yo tengo una desigualdad, ¿sí? Que me representa un intervalo en este caso, porque son números reales, ¿está? Entonces, ¿qué va a pasar con la desigualdad? ¿Se va a mantener? No. Esta desigualdad cambia. La desigualdad cambia. O sea, profesor, ¿en qué caso cambia? Cuando se invierte y cuando se multiplica por una cantidad negativa. Aquí es donde va a cambiar, ¿no? Entonces, va a cambiar otra vez. O sea, va a volver a su lugar original. Claro. Va a volver a su lugar original. Y eso es justamente lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Listo. Muy bien. Un medio por menos ocho. Muy bien. ¿Quién me dice cuánto es un medio por menos ocho? A ver. Menos cuatro. Cuatro menos cuatro. Saldría menos cuatro. ¿Sí? Saldría cuánto? Menos cuatro. Ya está. Eso me saldría menos cuatro. Y le mantenemos su desigualdad de cochi. Ajá. Le mantenemos la desigualdad. Y este uno por menos ocho se convierte en menos ocho justo como yo quería que se convierta. Ya está. Y aquí, bueno, ya sabía cambiar la desigualdad hace un momento, ¿no? Estamos solamente... Y acá tengo un octavo por menos ocho. ¿Cuánto es? Un octavo por menos ocho ¿cuánto es? Menos... Gracias. Menos uno. Ya está. Muy bien. Ya me estoy acercando la forma. La forma es esto, ¿no? Aquí está. Acá es menos ocho x cuadrado. Ya, ya lo tengo esto. Solamente le falta agregarle el cuatro. Le voy a sumar cuatro. ¿Sí? Le voy a sumar cuatro a toda esta desigualdad. Nada más. Y lo único que tenemos que hacer es sumarle cuatro. Listo. Vamos a sumarle cuatro a toda la expresión y vamos a obtener estos resultados. Más cuatro. Correcto. Muy bien. Luego acá más cuatro. Correcto. Y aquí también más cuatro. Listo. Vamos a ver justamente lo que me queda. Ya está. Y al operarle más cuatro y todo eso, ¿qué vamos a obtener? Vamos a ver. Menos cuatro más cuatro. Claramente eso me da cero, ¿no? Claramente eso me da cero. Esa expresión me da cero. ¿Ya está? Cero. Muy bien. Acá ya le había agregado el cuatro y hace un momento el más cuatro. Ya tengo justamente lo que quería. Y ahora tengo menos uno más cuatro. Ley de signos. Los signos diferentes se restan y se coloca el signo del número mayor. Por lo tanto, menos uno más cuatro me da tres. Ya está. O sea, en otras palabras, en otras palabras, justamente el intervalo T es este de aquí. Es esto de acá. Es un intervalo que va desde cero hasta tres. Eso es lo que quiere decir. O sea, vamos a poner T es igual a cuánto? Es un intervalo. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Es intervalo abierto o cerrado? Cerrado. Claro, cuando aparece la igual, el igual, perdón, cuando aparece el igual, significa que cerrado. Correcto. Sí, profesor, pero acá aparece abierto y usted puede que cerrado. Ojo, el dos no lo va a tomar. Sí, el dos no lo va a tomar. Pero profesor, ¿qué quiere decir que hay un hueco? No, porque hay un dos negativo. ¿Se dan cuenta ustedes? Hay un dos negativo que sí al cuadrado va a tener sentido, ¿no? Hay un dos negativo que al cuadrado va a ser cuatro. O sea, sí va a contener a este puntito. Y acá, ¿por qué menor igual, profe? Ya lo expliqué, porque va a tomar el extremo. Tengan cuidado con esto. Acá aparece solamente menor. ¿Sí? Acá aparece menor igual porque ya lo expliqué. Sí va a tomar el extremo y aparte de eso, el x cuadrado va a ser mayor igual que cero. Tengan cuidado cuando hacen intervalos en esa parte. Por lo tanto, ya su compañero lo acaba de mencionar. Voy a tener un intervalo cerrado desde cero hasta tres. Ya está. Ya lo tenemos en intervalo cerrado. Muy bien. Ya tenemos el primero. Vamos a ponerle... Ya está. Listo. Muy bien. Ya hemos acabado el primero. Ahora vamos al segundo. Mira que, profesor, en el segundo también tenemos que hacer la misma cosa. No. En el segundo es un poquito más simple. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. Letra A para el conjunto T. Ahora vamos a analizar nosotros para el conjunto G. Para el conjunto G. Vamos a analizarlo. Claro, obviamente que tú al momento que desarrolles lo vas a hacer obviando algunos pasos, ¿no? Claramente, ¿no? Obviamente tú lo vas a hacer obviando algunos pasos. Yo tengo que explicar para que todos sepan de dónde salió. ¿Sí? Listo. B. Ajá. Analicemos ahora el conjunto Q, si no me equivoco. Q. Ya está. Analizamos el conjunto Q. Muy bien. Para analizar el conjunto Q, que es este de aquí, ah, no, el G, perdón, G, tenemos que ver esto. X cuadrado más 2X menor o igual que 16. Siempre cuando tú vas a analizar, ¿sí? Siempre que tú vas a analizar un conjunto donde veas un intervalo, tú tienes que analizar el cocinado. ¿Y cuál es el cocinado? LX cuadrado más 2X menor que 16, si no me equivoco. Si por A o B fallada, ya normal, lo vamos a corregir ahorita. LX cuadrado más 2X menor que 16, ¿no? Menor que 16. Ya está. Listo. Ya tenemos esa expresión. Entonces, aquí colocamos X al cuadrado. Muy bien. Vamos a colocar X al cuadrado. Si no me equivoco, así está la expresión. Sí, así está. Listo. Muy bien. Ahora, para analizar esto de acá, vamos a colocar una nueva diapositiva, ¿no? Y vamos a analizarlo. Ya. Y eso de acá, van a usar ustedes algo que siempre han usado desde segunda y secundaria, los primeros grados, ¿no? De secundaria. Siempre le decían que sepan cómo hacer esto. Tenemos X al cuadrado más 2X menor que 16. ¿Qué hacemos con esa expresión? Con esa expresión hacemos lo siguiente. Mira, el 16 que está sumando pasa a restar. O sea, voy a colocar acá menos 16. ¿Sí? Y menor que ser. Ya está. Mira lo que dice. El 16 que estaba sumando lo pasa a restar y tengo una ecuación cuadrática. Y en una ecuación cuadrática, ¿qué hacemos? Hay dos formas. Uno, completar cuadrados. Y la segunda forma es el aspa simple. Y entonces vamos a usar el aspa simple porque es más simple. Vamos a buscar dos valores que cumplan. Dos números que multiplicados que multiplicados serían 16 y que sumados o restados serían 2. ¿Cuáles serían esos números? ¿Habrá? ¿Se podrá encontrar esos números? ¿O no se podrá encontrar? A ver, tendríamos 4 por 4. Claro, pero 4 más 4 es 8 y restante da 0. No. 8 por 2 dice y no tampoco. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos si tuviéramos un problema así? En ese caso. Mira lo que vas a hacer. Una forma, como ya se lo dije, es... un binomio al cuadrado. ¿Qué harías? Exacto. Hacer un binomio al cuadrado. Correcto. Vamos a hacer eso justamente. ¿No? Entonces, mira lo que voy a hacer. Yo ese 16 no lo voy a mover. ¿Sí? Como yo me di cuenta que no puedo sacarlo por aspa, entonces yo lo voy a dejar tal como estaba. Lo voy a dejar en su lugar. Ahí lo dejo. Ahora, ¿qué hago? Hay dos formas. Puedes hacer fórmula general. Sí. Pero también puedes hacer justamente completar cuadrados. Profesor, ¿y eso qué es? Yo, para poder completar cuadrados, tengo que acordarme de una formulita que ustedes ya en productos notables la conocen. Y si no la conocen, tienen que acordarse. Tienen que acordarse. ¿Se acuerdan de A más B cuadrado? Ya, A cuadrado, más 2A por B más B cuadrado. Cuando tú haces álgebra, tú tienes que usar todo lo que sabes. No, solamente lo que yo quiero saber. No, todo, todo, absolutamente todo tienes que usar. Y acá justamente tienes que ingeniártelas para poder buscar una solución. Uno de ellos es por fórmula general, pero sirve para ecuaciones, no sirve para factorizar. Entonces, ¿qué tenemos que usar? El binomio al cuadrado. Ese es el famoso método que cuando yo dicto en secundario siempre les digo, ¿no? Ese método que muy poco se usa. Claro, a nivel de secundaria casi nunca se usa ese método, ¿no? pero a nivel pre, para prepararse y para poder postular sí lo vas a tener que usar. Es completar cuadrados. ¿Y para qué te va a servir eso, profesor? ¿Me va a servir realmente completar cuadrados? Sí me va a servir, me va a servir bastante. ¿Por qué razón? Porque si yo completo cuadrados, yo voy a poder hacer geometría analítica, que son parábolas, hipérbolas y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a buscar esta forma. Voy a buscar a cuadrado más 2a por b más b cuadrado. ¿Cómo lo encuentro? Lo encontraría aquí. Mira, yo ya tengo esta expresión. Sí, vamos a ver. Yo sé que pueden volar un poquito, pero no creo que tanto, espero que no. Sí, yo creo que hay algunos que sí y más o menos ya lo manejan. Los que no, no significa que el mundo se acabó, no. Vamos a aprenderlo juntos, ¿sí? Yo voy a buscarle su forma de ahí. Entonces, yo a esa expresión de aquí le voy a dar forma. Mira, x cuadrado más 2 veces x por 1. Mira, le estoy dando forma para que ustedes se den cuenta. Entonces, mira, tendría allá a cuadrado x cuadrado, bien, más 2 veces, ¿quién? El mismo x, correcto, por 1. Profesor, ¿y dónde sacó el 1? Ustedes saben que 1 por cualquier número es lo mismo, o sea, yo puedo poner el 1 si quiero y si quiero no lo pongo, pero en este caso quiero poner el 1 porque lo necesito. Más. Ah, ya quiere decir que el último término sería 1 al cuadrado. Claro, mira, si miramos la forma, eso se tiene que semejar a esto. Entonces, tendríamos eso, ¿no? Vamos a ver, 1 al cuadrado. Pongámosle, pongámosle. 1 al cuadrado. Ya. Profesor, pero usted ha agregado acá un 1 al cuadrado. Sí, he agregado el 1 al cuadrado. He agregado el 1 al cuadrado. ¿Qué significa eso? Significa de que si yo he agregado 1 al cuadrado en un lado de la desigualdad al otro lado de la desigualdad también debo agregarle ese 1 al cuadrado. ¿Por qué? Porque yo lo estoy agregando y cuando yo en una desigualdad agrego a los dos lados tiene que agregarse. Si yo agrego a los dos lados se agrega. Si yo resto a los dos lados resto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso es lo que voy a hacer yo. Eso es lo que voy a hacer sencillamente a ambos lados le voy a agregar el 1 al cuadrado. ¿Y por qué, profesor? Porque vas a tener esto de acá es esto, ¿no? Es esta forma desarrollada de quién? De mi binomio al cuadrado. Y eso es justamente lo que yo voy a hacer aquí. Mira, 1 al cuadrado. Ya, muy bien, chévere. Eso es lo que le he agregado. Le voy a poner acá color celestito. Y acá también celestito para que se dan cuenta qué es lo que yo he agregado que es artífice. Ya está. Listo. Y ahora, esto de aquí, ¿en qué se convertiría? ¿Quién me dice? X más 1 al cuadrado. X más 1 elevado al cuadrado. Claro. Ello se convertiría en X más 1 elevado al cuadrado. Y ello sería menor que, a ver, hábilmente, 16 más 1 al cuadrado es 1. 16 más 1, ¿esto me da cuánto? 17. 17. ¿Ya está? Entonces, eso se convierte en qué? En X más 1 todo elevado al cuadrado. ¿Ya está? que si yo tengo que si yo tengo que voy a colocar como menos raíz cuadrada voy a ponerlo acá abajo, mejor, ¿sí? Voy a ponerlo acá abajo para que se vea completo. Ya está. Menos raíz cuadrada menos raíz cuadrada y esto vamos a poner. Yo mismo lo voy a explicar para que no nos enredemos acá con las notaciones, ¿sí? Ahí te les explico. Déjenme terminar de colocar acá los cachivaches. Ya está. Ya vamos a... Ahorita te voy a explicar. Te voy a explicar. Listo. ¿Ya está? Esa es mi expresión al cuadrado, ¿sí? Ya está. Ponemos el B y ya todos los azones y todo eso. Entonces, si nosotros tenemos una desigualdad, ¿sí? Si nosotros tenemos una desigualdad, entonces, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir justamente esto, ¿no? A ver, vamos a ver. Aquí está. Listo. Muy bien. Si tenemos una desigualdad y tengo una expresión al cuadrado menor o igual que B, ¿qué pasa con este cuadrado? Este cuadrado pasa como raíz. Sí me acuerdo, cuando hacen ecuaciones el cuadrado pasa como raíz, ¿no? Pero eso no es una igualdad, es una desigualdad. Y cuando es una desigualdad y aparece el símbolo menor, ¿sí? El menor, donde la boquita mira hacia el lado derecho, le estoy explicando porque de repente se ve al revés mi imagen, ¿no? ¿Sí? Cuando la boquita mira hacia el lado derecho, cuando mira hacia el lado derecho, entonces, ¿qué se cumple? ¿Que yo le puedo sacar la raíz? Sí. Pero el valor de A, o sea, lo que me queda, ¿sí? Va a ser mayor que el negativo de la raíz cuadrada del otro número. O sea, yo lo paso como raíz y será mayor que el negativo y menor que el positivo. Ah, no sabía, claro. O sea, en otras palabras, se desglosa, ¿no? Está el cuadrado así y lo abre en dos partes, uno negativo y otro positivo. Y eso es lo que voy a hacer yo acá. Tengo X más 1 al cuadrado menor que 17. Eso lo voy a desglosar en dos partes. A ver, lo voy a desglosar. ¿Se podrá hacer eso, profesor? Claro que sí. Ahorita lo van a ver. Ahorita veremos a continuation. Se va a desglosar. Entonces, ¿qué vas a tener? Vamos a obtener lo siguiente. Mira, o sea, en español, ese cuadrado pasa como raíz. ¿De acuerdo? Pero sale con una negativa y una positiva. Ya. Entonces, le saco raíz a quién? Al 17. Ya. Eso es lo que voy a hacer. Pongo menos raíz cuadrada de 17 menor que cuánto? Que, ah, en ese caso sería el X más 1. X más 1. Y a su vez, esto es menor que cuánto? Que la raíz de esta de acá. Esta, acá el 17. Y 17. Ya está. Mira lo que hice. Este cuadrado pasó como raíz. Es como si yo hubiera pasado como raíz. Allá, raíz cuadrada de 17. Pero, como estamos en un intervalo, eso tiene que ir para el lado positivo y para el lado negativo, ¿no? Menos raíz de 17 más raíz de 17. Ahí está. Lo desglosé. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? El 1 lo pasamos, bueno, este 1 que está sumando, lo vamos a pasar a rezar a ambos miembros. ¿Se puede hacer eso? Sí. Lo paso a rezar a ambos miembros. Vamos a escribir eso. Listo. Ya está. Y me va a quedar acá cuánto? Como ese 1, para que lo elimine, le tengo que rezar 1 a todo. Acá tendríamos raíz cuadrada de X. Perdón, raíz cuadrada de 17 menos 1. Acá tendríamos solamente X. Y acá tendríamos raíz cuadrada de 17 más 1. menos 1 también, perdón, menos 1. ¿Sí? Listo, muchachos. Muy bien. Entonces, volvemos, por favor, a las 3 y 50, ¿sí? Volvemos a las 3 y 50 para continuar el problema. ¿De acuerdo, muchachos? Se dieron cuenta de que es importante tener las 4 horas, ¿sí? Las 4 horas en un solo bloque para poder continuar con la hilación del problema. Listo, muchachos. Volvemos a las 3 y 50, perdón, 3 y 50.